De los fracasos, de las experiencias malas, verlo como una oportunidad para ser mejor. Lo importante es que cada fracaso nosotros nos levantemos y volvamos a intentarlo. Aprovechar toda oportunidad que llega a mi vida. Aprendizaje sobre todo ha significado Juventud en Línea en este 2008. Pero así con esfuerzo, esfuerzo. A lo mejor no se cumple este año y no en el tiempo que uno había dejado. Si tú quieres decirle adiós al 2008 en compañía de Juventud en Línea, ya sabes que debes de estar en sintonía el próximo martes y jueves a las 5 de la tarde. ¡Vaya! ¡Ya caíse! ¡Qué eso lastima! ¿Tan delicada que eso? No, lo que pasa es que este es un tipo de contaminación. Un tipo de contaminación y aquí estamos en Juventud en Línea hablando acerca del cuido del medio ambiente. ¿Te gusta ir? ¿Cuál es tu concepción respecto a ella? Pues vamos a estar tratando de eso. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasura. El mes, el periodo, la época, la costumbre, la visita, la novedad, la luna. ¿Me puedes ir a comprar unas galletas? Sí, chico. Saladas o chocolate. No, 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 no. Te hablo de estas galletas. Toallas sanitarias. Sí, toallas sanitarias. Hoy solo habemos chicas en este foro y... ¿Tú consideras de que los sueños se pueden cumplir siempre? Claro que sí, siempre... Yo creí que cuando iba a decir ahí el comentario iba a decir es que ante todo Juventud en Línea lo que ha hecho es apartar a mi hijo del mal camino. Vamos a ir a ver ahorita un espacio que le tenemos preparado a usted, así que póngale mucho ojo, tal vez se acuerde un poquito de lo que hemos hecho hoy en el año. La violencia es sinónimo de daño, agresión. Es que de alguna forma alimenten hacia él, sino que al contrario, son muchos jóvenes también que están aportando, como nosotros, y bendito Dios que él nos ha dado la oportunidad para poder llegar hasta su casa y poder dar ese mensaje oportuno. Y por eso, ¿qué papel juega Juventud en Línea para El Salvador? Dígame ustedes. ¡Vengan! Estamos en Buenos Días, familia, disfrutando de los chorros de la calera y a seguir con más, que me voy a echar un chapuzón. Si ya quieres salirse, pues bueno. ¡Te veamos de aquí! Son tan grandes que mucha gente no se los cree. ¿Pero cómo lo conseguimos? Descubrimos que Paco tiene una taquería. Por favor, te pido la paz. Podrá ser con una banderola blanca, o tal vez otro símbolo que eso te indica. Tal vez una palomita de Castilla. Sin importar cualquier cultura, usted la identifica. Por esa razón es que quiero que usted, sin diferencia de género, raza, condición social, país, idioma, usted me entienda que lo que pedimos es esto, la paz para nuestro país. Es que no seamos socialmente iguales, igualmente diferentes y totalmente libres. Este 9 de marzo no seas parte del dilema. En tus manos está la solución. ¡Vota! Esta es una campaña cívica de la Asociación Agra. Definitivamente para los fundamentos, como fundamento de nuestro futuro. Pero ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje como director nacional de investigaciones de arte y cultura a la población salvadoreña, que dirá, bien, recordar a lo mejor, de forma visceral, pudiese ser una idea, danzas, guerras, de repente inconvenientes, el poder no tener una... todos tener familia. Es así como todos los días jueves, usted usualmente está teniendo diálogo cultural. En esta ocasión lo hemos hecho viernes, para que usted tenga en agenda también alguna planeación en familia o con amigos en la visita a ese espacio maravilloso como es el Museo de Historia Natural e Inglaterra. De la misma manera que con el Papa Juan Pablo II, en 1984, el mensajero de paz, quien inicia la Jornada Mundial de la Juventud. Así, este año, en Brasil, con el primer Papa Latinoamericano, el Papa Francisco, que el máximo líder de la Iglesia y del Vaticano, los jóvenes se reunirán emocionados para poder ovacionar y poder gritar a una sola voz, ¡Que estás! ¡La Jornada Mundial de Papa! Qué buena hora que continúa con nosotros en Canal 8, Señal Positiva de El Salvador. En la mental informativa tenemos todos los temas para todos los gustos. Por esa razón es que queremos incluirte a ti, que eres de esos amantes de la tecnología, que está tanto de lo último que ha salido en el mercado, y algo que no puedes dejar fuera es de estudio, ¿sí? Una nueva marca que usted tiene que reconocer. De soportes tecnológicos, aplicaciones y más que usted encontrará al alcance de su bolsillo y también con las facilidades que usted está buscando. Por esa razón... Hasta 4 megas de velocidad. Encontranos en tiendas HAPPY, distribuidores autorizados. Más información en HAPPY.cr o al teléfono 252163. ¿Qué es el tiempo como parte de la Guardia Civil Española y de formar parte de esta gran organización? Sí, pero este acto es impresionante. Y la seguridad montada es increíble, ¿no? Superable. Muy bien. ¿Y el sentido espiritual? Bueno, católica, pastólica y romana. Ah, muy bien. Y también aquí, caballeros, que manden un mensaje para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Un saludo para todos los salvadoreños. Amigos y amigas, qué bueno que usted está viendo esto. ¿Para qué? Para conocer un lugar que es 100% Santaneco, con un sabor incomparable y que, por supuesto, quedará para poder disfrutar la torta lucha. Así es, queremos invitarles a ustedes para que se vengan y puedan probar estas tortas, que son una delicia. De verdad, me encantan. ¡Listo! ¡Ey! ¡Va a ir a ver la final! Para un técnico automotriz, todo es posible. Nos enorgullece trabajar junto a ti. Super Repuestos, donde compran los expertos. Un poco estresados, sudados, emocionados. Y pareciera tarde, pero la verdad que no. Para los libros, nunca hay un momento. Siempre estarán dispuestos para poder arrancarle, por supuesto, la vida a muchos, para que sean inspiración también en la historia y en el futuro. Por esas razones que en este momento nos destinamos a Cucuapa, Cucutepeque. ¡Pero ven!